...porque yo me levanto de madrugada, yo te amo, yo te honro, yo te sirvo. Eso no cuesta nada al decirlo, ¿saben? Eso lo puede decir cualquier persona. Pero tenemos que ser coherentes. Yo creo que a estas alturas de nuestra vida, si no somos coherentes, en algo estamos fallando. Porque yo, como dije hace unos días aquí, así, cuanto más tiempo llevemos en los caminos del Señor, más se nos tiene que exigir, evidentemente. No se le puede pedir la misma responsabilidad y seriedad y compromiso a un niño de 4, 5, 6 años que a un hombre ya con 20, 25, 30 años o más. Entonces, nuestra vida cristiana tiene que ser un reflejo de una madurez que ya supuestamente tenemos en nuestras vidas. Hay cristianos que llevan toda la vida congregándose y nunca han leído la Biblia entera. Nunca la han leído completa. De hecho, hay hermanos que me han dicho después de los días del confinamiento, de la pandemia en el año 2020, en marzo del 2020, que recién en aquellos cultos, en aquellos días, es cuando se plantearon por fin, en serio, comenzar a leer la Biblia. Cosa que prácticamente ni hacían. Y algunos llevaban 10, 12, 15, hasta 20 años congregándose en una iglesia y no habían leído la palabra del Dios que dice que aman, honran y sirven. Es una incoherencia increíble. Es una incoherencia tremenda. Decir yo te amo, decir yo te adoro, decir yo te sirvo. Está muy lindo, está muy hermoso. A nosotros los cristianos nos gusta cantar, ¿verdad? Nos gusta adorar al Señor. Pero tenemos que preguntarnos, Señor, lo que te estoy cantando, ¿realmente estoy dispuesto a llevarlo al terreno de la realidad, al terreno de la práctica? Porque hubo un hombre, un discípulo de Jesús, que ustedes saben de quién voy a hablar, de Pedro, que le dijo en una ocasión al Maestro, Señor, aunque todos estos te abandonen, yo nunca te abandonaré. Yo si tengo que ir hasta la muerte, estoy dispuesto a ir a la muerte. Tal vez fue sincero en su palabra, tal vez fue muy honesto a la hora de decir eso, pero número uno, estás menospreciando a los demás. ¿Cómo que si todos estos te abandonan, yo nunca te abandonaré? ¿Y tú qué sabes lo que van a ser los demás? ¿Por qué miras por encima del hombro a tus compañeros, a tus hermanos? ¿Por qué los miras así, tan despectivamente, como diciendo, de estos no te puedes fiar ni de uno, pero de mí no te preocupes, que yo voy a seguirte si hace falta hasta la muerte? Un error terrible, menospreciar a los demás, creernos superiores a los demás, pensar que los demás no son como nosotros en cuanto a nivel de madurez, o en cuanto a nivel de compromiso o de santidad. Primer error grave que cometió Pedro. Segundo gravísimo error. Proponerle o prometerle al Señor algo que no va a cumplir. La Biblia dice es mejor no prometer que prometer y no cumplir. Eso dice la palabra de Dios. Pero él le prometió al Señor que le acompañaría hasta la muerte y no cumplió con su palabra. Vintió. Luego el cristianismo no solamente se vive con el corazón, con los impulsos del corazón, con las emociones, sino con la cabeza. El apóstol Pablo dijo que él es nuestro culto racional. No es una locura, no es que yo me emociono. Señor, te seguiré a donde quiera que tú vayas, pero primero déjame que me despida de mi padre, primero déjame que... Y el Señor dice, quédate en tu casa, no me sirves. ¿Verdad? Creo que falta mucha cabeza en la iglesia. Hay mucha emoción, hay mucho impulso, hay muchos deseos hermosos, pero tiene que haber una sana combinación, un equilibrio entre la cabeza y el corazón. Porque de lo contrario, podemos convertirnos en personas emocionales. Y las personas emocionales, dice la Biblia, en la carta de Pablo, los Efesios, que son tremendamente fluctuantes. Hoy están, mañana no están. Hoy a por todas, mañana no sé dónde me he metido, etcétera, etcétera. ¿Verdad? Así que es cabeza y corazón. Siguiente error que cometió fue cuando el Señor Jesús fue al jardín de Getsemaní, al huerto de Getsemaní, a orar. Y le dijo a sus discípulos, incluido a Pedro, orad por mí, porque hoy, esta noche, mi alma está triste hasta la muerte. Esto es para los que dicen que un cristiano no puede estar triste. Si mi Señor estuvo triste y pidió oración, ¿cómo no voy a estar yo en algún momento de mi vida decaído, triste o desanimado? ¿Verdad? ¿Y qué hizo el Señor? Ocultó su tristeza, aparentó, fingió que estaba pasándolo mal. No, el pidió oración, como tenemos que hacer todos y cada uno de nosotros. Hermano, oren por mí. Yo oro por ustedes, ustedes oren por mí. Mutuamente nos apoyamos juntos en el nombre del Señor. El Señor va al huerto de Getsemaní a orar y Él, curiosamente, nos dice, de los cuatro evangelios, hay uno que nos dice que Él llevaba escondida en su ropa una espada. No sé para qué tiene que llevar un discípulo de Cristo una espada o un cristiano una pistola o una metralleta. ¿Será que esa promesa de que el ángel del Señor acampa alrededor de nosotros y nos defiende no es suficiente? Entonces dice la Escritura que cuando vinieron a prender al Maestro, Pedro sacó la espada y dice que le cortó la oreja al siervo del centurión. ¿Cómo tenía que sangrar y gritar a aquel muchacho en plena oscuridad, verdad? Cortarte una oreja tiene que ser algo terrible. Pero yo tengo una opinión personal, no es Biblia, pero tengo mi opinión personal. Yo creo que realmente lo que Pedro quiso hacer es cortarle la cabeza. Pero aquel muchacho tuvo reflejos y la movió y solamente le cortó la oreja, pero probablemente lo hubiera matado esa noche. Y el Señor Jesús no lo felicitó como en otras ocasiones, sino que le dijo guarda tu espada porque el que a espada mata a espada muere. Yo no necesito que usted me defienda. Así que guarda tu espada. Un grave error de Pedro, aparte de los que ya he mencionado, es defender al Señor con armas carnales. La Biblia dice aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, pero son poderosas en Dios para destruir fortalezas y para llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo Jesús. No es con espada, no es con ejércitos, es con mi santo espíritu, dice el Señor. Y la Biblia habla de una espada, pero la espada del espíritu, que es la palabra de Dios, y no mis armas carnales, como puede ser el carisma, la ilocuencia, la experiencia, etcétera, etcétera. Otro error terrible que cometió Pedro. Pero siguió descendiendo, porque se había olvidado de una palabra que el Señor le había dado esa noche, antes de que el gallo cante, tú me negarás tres veces. Cuando hay una palabra del Señor, y en este caso una palabra específica para la vida de Pedro, tú tienes que valorar y tener en cuenta que hay una palabra detrás de tus acciones, detrás de tus actos, y tú no la tienes en cuenta, tú sigues empeñado en demostrar que tú eres mejor que nadie, tú sigues empeñado en convencer al Señor de que esa palabra no puede ser así, sino que yo te voy a hacer fiel hasta la muerte. Y no fue así, todos lo sabemos. Siguió al Señor cuando es prendido por los romanos, pero lo sigue, dice la Biblia, de lejos. ¿A qué distancia estás viviendo de Cristo? Las ovejas cuando se separan del rebaño a más de 15 o 20 metros se pierden porque tienen una muy mala visión y por eso se pierden y necesitan de un pastor porque tienen una vista terrible, un olfato pésimo, un oído pésimo y no tienen sentido de la orientación. Y Pedro seguía al Señor, pero, dice la Escritura, de lejos. Y no se puede seguir al Señor y menos en estos tiempos de lejos. No se puede seguir al Señor de lejos. Pero hay un paso más. La Biblia dice que mientras estaban interrogando al Señor en la mazmorra, en la cárcel que tenía uno de los sumos sacerdotes llamado Caifás, él estaba calentándose al fuego junto con los romanos. Dime con quién andas y te diré quién eres, dice el refrán. El que al buen árbol se arrima, buena sombra le cobija. Y Proverbios dice, él anda con sabios y sabio serás. Te estás calentando en un fuego ajeno, ya tu corazón no arde con el fuego del Señor, sino con un fuego ajeno. Qué conversaciones, qué bromas, qué cosas estaban hablando ahí. No es tu lugar, tú no tienes por qué estar ahí, no vas a tener fuerza para poder soportar la presión que te va a venir encima. Dice la Biblia que las malas, escuche bien esto, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Y Pedro estaba en medio de un ambiente que no era el idóneo, no estaba alimentando su fe, no estaba cerca del Señor, estaba con los romanos calentándose en fuego ajeno y entonces después de estas debilidades detrás de estos pasos terribles que fue dando progresivamente apareció en la escena una muchacha que se le queda mirando y le dice a los romanos oigan, este también es uno de ellos y Pedro dice eh, te equivocas, yo no soy ninguno de ellos, sí, 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 tú eres uno de ellos, yo te vi caminando con Jesús y con el resto de sus discípulos y negó y negó y negó y al momento dice la Biblia que el gallo cantó y entonces es cuando en ese momento sale el Señor de la cárcel se le queda mirando fijamente se cruzan las miradas de Pedro y del maestro y sin palabras dice la Biblia que fue quebrantado y salió de allí llorando amargamente acababa de cometer el peor pecado que puede cometer un creyente que es renegar de su fe en Cristo no tener el valor para confesarlo públicamente es decir esto se llama apostatar apostatar de la fe negar a un Señor negar una fe negar un modelo un estilo de vida porque no quieres que te reconozcan como uno de sus discípulos y entonces dice que se fue y lloró amargamente no fue a la cruz con el Señor no estuvo al pie de la cruz como por ejemplo estuvo Juan y su madre y María Magdalena y otras mujeres sino que se marchó a llorar pero las lágrimas no sirven para nada si no hay un verdadero y genuino cambio en tu corazón hay gente que llora porque ha destrozado su vida hay gente que llora porque ha perdido su matrimonio hay gente que llora porque ha perdido un hijo hay gente que llora porque saben que están haciendo algo incorrecto ante los ojos de Dios pero no hay cambios y no es suficiente con llorar no es suficiente con reconocer hace falta un arrepentimiento genuino y hace falta una conversión genuina y un compromiso genuino con el Señor y Pedro lo único que hacía era llorar y llorar y llorar pero las lágrimas solamente no cambian a nadie la historia dice que se llevaron al maestro y efectivamente lo crucificaron lo colgaron en un madero y allí estuvo desde las 7 de la mañana cuando se hacía el primer sacrificio de la mañana en el templo de Jerusalén que se llamaba Shajarit y estuvo hasta las 3 de la tarde colgado en aquel madero hasta la hora del sacrificio de la tarde que se llamaba Minjá y a las 3 de la tarde el Señor Jesús encomienda su espíritu al Padre y termina muriendo en aquella cruz apareció Pedro por allí fue por la cruz a pedir perdón al Señor al Maestro no apareció donde estaba ni tú ni yo lo sabemos ni nadie te lo puede decir pasaron 72 horas y los discípulos pensaron que ya se les había venido el mundo encima ya el Maestro está muerto ahora volver atrás volver a nuestras casas a nuestros trabajos a nuestras amistades y familiares y reconocer públicamente que nos equivocamos de Mesías que seguimos al hombre equivocado que lo dejamos todo por él pero resulta que ahora lo han matado y no se ha restaurado el reino la monarquía como ellos creían que se iba a hacer para ellos era muy duro no se atrevieron a ir ese primer día allí a Capernaum o a Tiberias o a Galilea sino que se encerraron en una casa y dicen que estaban muertos de miedo porque en cualquier momento los romanos podían venir a prenderlos a ellos también y crucificarlos como a su Maestro a las 72 horas una mujer muy conocida por ellos una mujer que había sido liberada de siete demonios una mujer que la conocemos como María Magdalena porque era de una localidad muy conocida en aquella época llamada Magdala que era el puerto al que se llevaba el pescado para echarle sal y de ahí salían rumbo al Mediterráneo para llevar ese pescado a Roma esa mujer resulta de que fue la primera en ir al sepulcro porque ella era tal vez una de las pocas personas que se acordaba de que el Maestro había dicho antes de ser crucificado yo resucitaré al tercer día destruir este templo y lo reificaré en tres días y se reían de él y le decían cuarenta años tardó Herodes en reedificar este templo y tú dices que lo vas a destruir y en tres días lo reedifica pero dice la escritura pero él hablaba del templo de su cuerpo Juan no fue al sepulcro a los tres días no fue tampoco Pedro no fue Santiago no fue Bartolomé no fue Felipe no fue Tomás fue una mujer acompañada seguramente de otras y cuando llega al sepulcro se da cuenta de que la tumba está abierta y vacía y comienza a llorar y comienza a llorar probablemente le pasó por la mente han profanado la tumba se han llevado el cuerpo de mi señor y entonces se encuentra alguien que le dice dime donde lo han llevado que yo me lo llevo es increíble verdad y en ese momento oye una voz que le dice María y ella reconoce porque las buenas ovejas reconocen la voz de su pastor y le dice no sigas llorando María no busques entre los muertos al que vive porque ha resucitado y ella va corriendo a esa habitación a ese aposento alto a esa casa donde los discípulos están muertos de miedo llorando temblando porque piensan que también sus vidas van a morir en cualquier momento y cuando llega le dice el maestro está vivo lo he visto he hablado con él está vivo y le dicen como que está vivo salen corriendo al sepulcro y dice la Biblia que Juan llegó primero pero no entró y después llegó Pedro y dice entró vio y creyó y vio una tumba vacía vio el sudario bien puesto bien colocado en la tumba lo cual significa cuando un comensal cuando una persona estaba comiendo y por ejemplo tenía que ausentarse para atender a alguien o ir al baño o lo que fuera si iba a volver dejaba bien doblada la servilleta y eso significaba para los esclavos cuando pasaban y veían por ejemplo todo así bien bien colocadito en la mesa significa que el señor la persona que está comiendo en ese lugar va a volver otra vez pero si lo hacía así lo arrugaba y lo tiraba así en la mesa déjenlo ahí no se preocupe significa ya terminé no voy a volver más no quiero comer más y cuando el señor Jesucristo resucitó dice que el sudario y todo lo que le habían colocado alrededor de su cabeza y de su cuerpo estaba bien doblado bien colocado en su sitio lo cual significa volveré otra vez y por eso entró vio y creyó dice la biblia y la tumba estaba vacía y pudieron entrar porque aquella roca enorme que rodaba y quedaba herméticamente cerrado el sepulcro estaba rodada pero como he dicho en muchas ocasiones la piedra no se movió para que pudiera salir el señor la piedra se movió para que ustedes que no creen puedan entrar y ver que la tumba está vacía aleluya aleluya gloria a dios y entonces el creyó pero aún no le ha visto pero es que maría magdalena no solamente había hablado con el maestro sino que había recibido un mandato y le dijo escuchen bien esto porque esto para mi tremendamente interesante le dice maría magdalena el señor le dice a maría magdalena vete a mis discípulos y diles que vayan a galilea que allí me encontraré con ellos y a pedro dice dile a mis discípulos coma y a pedro que vayan a galilea porque dice discípulos y aparte pone a pedro porque tú dijiste públicamente delante de muchos testigos y en la biblia con que hubiera dos testigos máximo tres ya era suficiente y tú dijiste delante de muchos testigos que tú no me conocías que tú no querías saber nada conmigo que tú no te identificabas conmigo por lo tanto ya no eres un discípulo pero díganle también a pedro que suba le hubiéramos dicho nosotros al señor a pedro si hubiéramos sido el maestro sube también tú a galilea o le hubiéramos dicho mira tú para qué vas a subir si en el momento más necesario de mi vida no apareciste cómo puedo confiar en un hombre que me promete una serie de cosas y luego no las cumple yo no me fío de ti yo no puedo darte otra vez otra oportunidad porque tú has fallado a todo lo que has dicho no has acertado ni una querido pero sin embargo el señor en la Biblia nos enseña que no solamente salva y libera y sana sino que también el señor de la Biblia es un Dios que restaura a la gente que ha caído y tropezado y entonces Pedro necesitaba ser restaurado pero cómo va a ser restaurado un hombre que acaba de negar hace 72 horas al maestro vamos a verlo en la Biblia algunos decían hoy no va a leer la Biblia el pastor si pasa que esto es una introducción a lo que voy a predicar ahora para situarnos en el último capítulo del evangelio de Juan si ustedes leen el evangelio según San Juan es diferente totalmente al de Mateo Marcos y Lucas se estudia aparte en las escuelas bíblicas se estudia aparte porque es un evangelio completamente diferente la estructura gramatical el estilo etc y en el último capítulo aparece algo que solamente lo cuenta Juan ni Mateo ni Marcos ni Lucas contaron lo que allí estaba a punto de suceder dicen en Juan capítulo 21 yo espero que ustedes no sean de esos creyentes que están de moda que ya no vienen con la Biblia a la iglesia o al culto siempre digo si usted no trajo Biblia siéntese al lado de un hermano que seguramente le ha traído incluso algunos prefieren traerla en el teléfono celular para que la gente los vecinos nos digan ah mira es cristiano va con la Biblia espero que usted no sea uno de esos ¿verdad? Juan capítulo 21 dice a partir vamos a leer a partir del verso 1 después de esto Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias y se manifestó de esta manera estamos en el norte de Israel estamos en el mar de Tiberias o Genesaret o el Quineret y allí estaban juntos Simón, Pedro Tomás llamado el Tírimo la palabra Tírimo significa gemelo era gemelo de otra persona Natanael el decaná de Galilea los hijos de Zebedeo y los otros y dos de sus discípulos Simón, Pedro les dijo voy a pescar y ellos le dijeron vamos nosotros también contigo fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada nada cuando ya iba amaneciendo fíjense se fue de noche a pescar y ya está amaneciendo ha estado toda la noche toda la noche intentando pescar y cuando ya iba amaneciendo se presentó el Señor Jesús en la playa mas los discípulos no sabían que era Jesús y les dijo hijitos tenéis algo de comer y les respondieron no él les dijo echad la red a mano derecha de la barca y hallaréis entonces la echaron y ya no podían sacar por la gran cantidad de peces entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba le dijo a Pedro es el Señor Simón Pedro cuando oyó que era el Señor se señó la ropa porque se había despojado de ella se echó al mar y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces pues no distaban de tierra como 200 codos al descender de la barca a tierra vinieron perdón vieron puestas unas brasas y un pez encima de ellas y pan Jesús les dijo traed de los peces que acabáis de pescar subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces 153 y aún siendo tantos la red no se rompió Jesús les dijo venid y comé y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle tú quién eres sabiendo que era el Señor vino pues Jesús y tomó el pan y les dio y a sí mismo del pescado esta era la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos podríamos hablar mucho acerca de esto pero quiero destacar lo siguiente días atrás el Señor le había pedido a Pedro a Jacobo y a Juan que fueran con él al huerto de Gexemaní a orar junto con él ¿se acuerdan? ¿y qué pasó? se quedaron dormidos los despertaba y se volvían a quedar dormidos los despertaba y se volvían a quedar dormidos y ya la tercera vez le dijo el Señor seguid durmiendo ¿no habéis podido velar conmigo una hora? ¿no os he pedido toda una noche de vigilia? ¿os he pedido una hora de oración juntamente conmigo y no habéis sido capaces? y ahora resulta que se nos encuentra en el mar de Galilea y dice la Biblia que han estado toda la noche hasta el amanecer intentando pescar y no han pescado nada oye qué curioso ¿no? tres días atrás te quedabas dormido cuando te pedí que oraras por mí una hora y ahora para tu trabajo has estado toda la noche sin obtener ningún tipo de resultado y no te han dado sueños qué cosa más rara ¿no? bueno eso pasa hoy en día también a algunos cristianos hermano no tengo tiempo para leer la Biblia no tengo tiempo para ir a la iglesia no tengo tiempo para las cosas del Señor pero luego para tu trabajo siempre te las arreglas para tener tiempo eso pasa en Europa en Estados Unidos diferente porque ustedes están en un nivel espiritual superior al nuestro nosotros de la vieja Europa estamos todavía en pañales ustedes ya han superado esto ¿verdad? bueno está bien cuando hubieron comido ya están satisfechos ya han comido ¿no? ya están contentos ok ahora viene ahora viene fíjense como el Señor restauró a Pedro Jesús le dijo a Simón Pedro Simón hijo de Jonás no el Jonás del antiguo el detramento evidentemente otro Jonás ¿no? ¿por qué le menciona al Padre? ¿qué tiene que ver el nombre del Padre con lo que el Señor está a punto de hacer en Pedro? Simón hijo de Jonás ¿me amas? ¿me amas más que estos? y él le respondió sí Señor tú sabes que te amo y él le dijo apacienta mis corderos Jonás fue un profeta que sabía la voluntad de Dios pero fue un profeta rebelde no quiso poner en práctica el llamado de Dios para su vida y por eso te estoy mencionando el nombre de tu Padre porque has actuado hace unos días atrás exactamente igual bajo la misma rebeldía y desobediencia de aquel profeta del Antiguo Testamento llamado Jonás que estaba en Israel el Señor lo manda a Nínive y él coge un barco en Jaffa o en Jope y se va en dirección opuesta rumbo a España donde está Tarsis en el sur de España y tú has sido exactamente igual tú prometiste un montón de cosas tú dijiste que ibas a estar allí tú dijiste que aunque todos me abandonaran contigo se podía contar tú has sido otro Jonás que sabías lo que tenías que hacer pero no lo cumpliste por eso le recuerda al Señor el nombre de su papá de Jonás el profeta rebelde y le pregunta al Señor tú me amas y Pedro como siempre como siempre con esto con el corazón no con la cabeza sí, 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 sí sí, sí sí, sí sí, sí involúcrate en mi obra atiende a la gente haz algo mi hijo no estés ahí bendíceme ayúdame prosperame tal vez por eso el Señor nos llamará ovejas porque todo lo que pedimos termina en me bendíceme cúrame sáname guíame muéstrame ¿verdad? apacienta mis ovejas involúcrate haz algo métete en el barro y manchate también junto con los demás como parece ser que la respuesta fue muy precipitada y nada pensante el Señor volvió la segunda vez a preguntarle Simón hijo de Conaj me amas Pedro le respondió sí Señor tú sabes que te amo entonces le dice pastorea mis ovejas lo vuelve otra vez a poner en primera línea estoy dándote una segunda oportunidad estoy volviendo a confiar en ti tú me has negado pero yo te vuelvo a restaurar yo te vuelvo a poner en primera línea apacentando las ovejas apacentando mis corderos atendiendo a la gente te estoy restaurando te estoy dando otro voto de confianza aprovechalo y la tercera vez le dice el Señor Simón hijo de Conaj ¿me amas? parece que ahora entendió a la tercera va la vencida dicen por ahí ¿no? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez tres veces me negaste tres veces tendrás que confesar públicamente delante de estos testigos que tú me amas Señor tú lo sabes todo tú sabes que yo te amo Jesús le dijo pues apacienta mis ovejas el nuevo testamento se escribió en griego y en el griego como bien saben ustedes hay varias palabras para hacer referencia al amor no es como nuestros idiomas que hay una y ya está y por el contexto tienes que interpretar a qué tipo de amor estamos haciendo referencia en el griego no en el griego igual que en el hebreo hay palabras concretas y específicas para que la gente no malinterprete el mensaje está la palabra eros está la palabra fileo y está la palabra ágape las tres hablan de amor pero de distintos amores el amor ágape para más información lo pueden encontrar descrito perfectamente por la pluma de Pablo en primera de Corintios capítulo 13 el amor nunca deja de ser todo lo cree todo lo soporta todo lo espera no se irrita no guarda rencor no busca lo suyo ese es el amor ágape y el Señor le está diciendo en el texto griego le dice Pedro tú me agapeas y Pedro le responde Señor yo te fileo eso no se puede ver en ningún otro idioma más que en el texto original si yo te estoy pidiendo este nivel de amor y tú me estás bajando el listón y me dices te amo pero no como yo te amé a ti sino como tú crees que me puede llegar a mí y a mí no me sirve con ese amor tan bajo que tú me estás diciendo tener por mí el amor si es verdaderamente auténtico y un amor ágape como el de Dios es un amor que está dispuesto a sufrir está dispuesto a pasar desapercibido por amor a la otra persona está dispuesto a darle una oportunidad a la persona que te ha ofendido por eso yo creo que el gran pecado de la iglesia no es que ha caído en falsas doctrinas que también por cierto el gran pecado de la iglesia no son las divisiones internas que nos han caracterizado durante años que las hay también el gran pecado de la iglesia y de todos nosotros es que no amamos a Dios como lo deberíamos de amar somos capaces de estar una hora cantando y repitiendo lo mismo pero en el fondo realmente amamos a Dios por encima de padre de madre de dinero de trabajo de nuestra propia vida amamos realmente a Dios cuando le preguntaron al Señor cuál es el mayor y principal mandamiento podía haber citado cualquiera hay 613 mandamientos en la ley de Moisés y el dijo el principal mandamiento de todos es este escucha Israel el Señor nuestro Dios uno es llamarás al Señor tu Dios con toda tu alma con todas tus fuerzas y con todo tu corazón estas son las primeras palabras que aprende un niño de labios de su propio padre y las repiten por la mañana y las repiten por la tarde y las repiten por la noche todos los días de su vida todos los días repiten esto amar a Dios 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 con todas las fuerzas que significa que tengo que apretar así todos mis músculos para decir te amo te amo no es con todos mis recursos eso significa con todas mis fuerzas amar a Dios con todas las fuerzas significa que él es lo primero en mi vida primero que mi padre que mi madre que mi hijo ahora pueden entender cuando aquel le dijo bueno yo te seguiré pero deja que primero que primero entierra a mi padre los hijos no podían salir de la casa paterna hasta que el viejo muriera porque si no quedaban automáticamente desheredados era una falta de respeto que un hijo saliera de la cobertura del padre hasta que el padre no le diera permiso hasta que el padre muriera cuánto podía durar el hombre 10 años 20 años 40 no sé cuánto pero el señor le dijo no me sirves porque si pones primero a tu padre o a tu madre o a tu trabajo o a lo que sea no eres digno de ser mi discípulo porque es amarás al señor por encima de todo y de todos ahora entendemos ahora entendemos la repercusión de la vida el impacto en el mundo espiritual que tuvo Abraham cuando el señor le dijo sal de tu tierra y sal de tu parentela hizo todo lo contrario aquel que dijo deja que primero entierran mi padre deja que primero me despidan mi familia deja que quede bien con ellos y le explique a lo que me voy a dedicar y tratar de llevarme bien con ellos y cuando yo tenga el problema social o familiar resuelto entonces te sigo no hay condiciones cuando Dios nos llama es si o si todo o nada o entras o sale no hay medias tintas o siembras o esparramas no hay condiciones a la hora de obedecer al señor por eso y vuelvo a repetir amamos realmente al señor yo creo que en lo más profundo de nuestro corazón no somos conscientes de lo que significa yo amo a Dios amar a Dios es mucho más que leer la Biblia amar a Dios es mucho más que dar una ofrenda en un culto amar a Dios es mucho más que hablar en lenguas o levantar las manos o pagar diezmos y ofrendas o primicia y todo eso que se han inventado algunos por ahí amar a Dios es mucho más que cantar unas alabanzas un domingo a la mañana o un jueves a la tarde amar a Dios significa que ya no vivo yo mas vive el Cristo en mi y si tengo que dejar a mi trabajo y tengo que dejar mi vida misma para servir al señor estoy dispuesto a hacerlo y por eso el señor le está diciendo tú me amas o no me amas entiende lo que te estoy preguntando entiende la repercusión el alcance y la profundidad del llamado y de lo que te estoy preguntando así que si me has respondido si señor si señor tu lo sabes todo tu sabes que te amo si pues agárrate a lo que te voy a decir ahora te voy a dar una profecía ya te la di en su momento y no la creíste cuando te dije antes de que el gallo cante me negarás tres veces no no la creíste menospreciaste la palabra seguías insistiendo en que no, 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 no no es así no señor no es así bueno pues te voy a dar otra a ver si ahora lo entiendes cuando tú eras joven Pedro te ceñías ibas a donde querías le está diciendo el señor en otras palabras has hecho toda tu vida lo que te ha dado la gana ahora voy aquí ahora voy allá es decir tienes una agenda tú y en esa agenda hay gente que quiere meter a Dios pero Dios no tiene que ser puesto en ninguna agenda personal o privada es más con Dios no se usa agenda porque Él es mi agenda propia así que cuando eras joven te recuerdo que te ceñías ibas a donde querías es decir eras un caballo desbocado hacías lo que te daba la gana hablabas con quien te daba la gana ¿verdad? más cuando ya seas viejo es decir cuando madures estos son estos son eufemismos es una forma de transmitirle un mensaje como cuando Pablo dijo cuando yo era niño ¿se acuerdan? yo hablaba como un niño pensaba como un niño juzgaba como un niño más cuando ya fui hombre cuando maduré cuando crecí dejé lo que era de niño así es que hay una etapa en tu vida de infantilismo hay una etapa en tu vida de rebelión hay una etapa en tu vida que te identificas con Jonás el profeta rebelde y desobediente todo eso tienes que dejarlo atrás porque cuando crezcas ¿qué significa? cuando seas viejo cuando madures Pedro extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde tú no quieras fíjate tú lo que le está diciendo aun cuando seas viejo todavía tu voluntad será tu peor enemigo Pedro te van a llevar a la muerte te van a llevar a la crucifixión y todavía tendrás una lucha en tu interior tremenda ¿cómo puedo vencer esa lucha interior? ese enemigo que llevo dentro esa batalla que se parece a aquella batalla que tenía aquella mujer embarazada cuando decía Dios mío se están matando se están peleando se están dando patadas y puñetazos mis hijos en mi vientre pero esto que es que me pasa tengo una lucha dentro de mis entrañas y se fue a consultar con el Señor y le dijo es que llevas dos en tu vientre y por eso esos dos uno representa la carne y otro representa el espíritu y son antagónicos son opuestos van a ser enemigos toda la vida y hablo de Jacob y Saúl ¿se acuerdan? pues en nuestro interior llevamos una batalla una guerra por eso dice Pablo que nuestra batalla no es contra sangre y carne sino contra principados contra potestades contra gobernadores de las tinieblas contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes hay una guerra quiero pero no quiero sí pero no voy pero en el fondo no es esa guerra ¿cómo se vence esa guerra? miren a Jesús lo que hizo se metió dentro del huerto de Gexemaní y dijo padre no se haga mi voluntad sino la tuya y fue quebrantado fue triturado allí y dijo pasa de mí esta copa más no se haga mi voluntad sino la tuya es decir es una guerra que no se gana de pie es una guerra que se gana de rodillas cuando dice Señor yo me rindo me rindo no sé nada no puedo nada no entiendo nada yo me rindo a ti es entonces cuando el Señor dice ahora has entendido y cuanto antes lo entiendas mucho mejor para ti y para los tuyos así que vas a llegar a esa edad avanzada y te van a llevar a donde tú no quieras y ahora dice porque allí estaba oyendo como testigo Juan y dice esto dijo dando a entender con con que muerte había de glorificar a Dios y dicho esto le dijo sígueme has dicho que me amas lo acabas de decir ahora tres veces te han oído todos tú sabes que te amo tú sabes que te amo te amo Señor tú sabes que te amo más que a la pesca más que a mi familia más que a la red más que a la barca te amo me amas muy bien perfecto te pones a trabajar desde ahora mismo porque yo te saqué de ese trabajo para convertirte y prepararte y capacitarte para que fueras pescador de almas y has vuelto otra vez atrás te saqué de ahí y te vuelves otra vez atrás y en ese acto de desobediencia has arrastrado a Tomás a Juan a Santiago y a otros así que sal de ahí sígueme y quiero que sepas que el premio que te voy a dar al final de la carrera es que te voy a dejar que te maten que te cuelguen que te crucificen exactamente igual que me hicieron a mí amamos al Señor amamos al Señor quien está soñando con jubilarse no sé cómo llaman jubilarse con retirarse y decir bueno yo cuando tenga una cierta edad me compraré un rancho con mis caballos mis gallinas mis ovejas disfrutaré de la vida viajaré por Europa iré por aquí iré por allá iré a ver al pastor Manolo Sierra a Tenerife iré con él a Israel me compraré mi buen auto y terminaré mis días rodeado de mis nietos y de mis bisnietos y etcétera etcétera el Señor le dijo olvídate de eso la guinda la corona del pastel va a ser que termines tus días crucificado dando tu vida por mí te imaginas que el Señor nos dijera eso a nosotros gracias a Dios que no sabemos de qué vamos a morir ni cuándo ni dónde gracias a Dios que no sabemos si moriremos de un accidente de tráfico de una caída de un avión o de lo que sea gracias a Dios que no lo sabemos pero él si lo sabía él si sabía de que iba a morir y vivió con esa con esa presión por decirlo de alguna manera durante toda su vida hasta que en Roma lo agarra Nerón y le dice aquí lo tenemos ya lo hemos encontrado te vamos a dar el honor de morir como tu maestro no dicen ustedes que murió crucificado vamos a crucificarte a ti también y dijo sí pero os voy a pedir un gran favor ya no me considero ni digno de morir como él ya he madurado ya he cambiado por favor crucifíqueme pero con la cabeza para abajo y con los pies para arriba y tú dices Dios mío que madurez crequecimiento que desarrollo experimentó este hombre que cayó negó al Señor pero terminó dando su vida por la causa del Evangelio de Cristo Jesús si en esta mañana hay entre nosotros alguien que cayó de la gracia de Dios que se apartó del camino que incluso servías al Señor predicando cantando o haciendo cualquier otra función pero por el motivo que sea te has apartado y ha enfriado y alejado por años de los caminos del Señor hoy el Señor te llama y te dice venid a mí ven a mí que yo te puedo restaurar como restauré a Pedro como restauré a David y como restauré a tantos y a tantos que a lo largo de la historia me conocieron tropezaron cayeron pero se lograron levantar para la gloria mía cierra tus ojos en esta mañana y pregúntate a ti mismo amo yo verdaderamente al Señor a esta altura y nivel lo amo verdaderamente a mi Rey y a mi Señor el Señor nos dice en esta mañana a todos Rey de Reyes sígueme sígueme la canción que es mía la de Rey de Reyes así que amados ahí donde están ustedes díganle al Señor Señor límpianos perdónanos por las veces que decimos cosas que en el fondo cuando nos las explican nos damos cuenta de que tal vez no no somos tan espirituales como nos creemos tan maduros como hemos dicho en muchas ocasiones que Dios restaure nuestra comunión y nuestra relación con Él porque es lo más hermoso que tenemos en esta vida nuestra relación con Dios y hoy vamos a participar del pan y del vino que es un momento crucial un momento importantísimo en la vida de un creyente porque vamos a recordar su sacrificio su muerte como se derramó su sangre en la cruz pero también gloria a Dios vamos a recordar su triunfo su victoria su resurrección de entre los muertos aleluya su ascensión a los cielos y su venida también tengo Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.